Lente Regional, noticias y opinión. Desafortunadamente el símbolo de la naturaleza del sur del Caquetá, el ícono más importante del registro de la colonización y de nuestro ecosistema, la ceiba del dorado, está agonizando, está teniendo ya su fase terminal y no ha tenido intervención positiva en cuanto a las dificultades que le han conllevado a eso. Principalmente lleva 10 años muriendo en un proceso que se llama muerte ascendente lenta y porque no se le retiró las aguas que se acumularon en sus raíces bombadas y por eso en este momento ya ha perdido primero su fase de hojas, de foliolos, después ya ha perdido ramas de buen tamaño y en varias de sus ramas ya está perdiendo, como se puede observar en las imágenes, corteza, que es la cubierta de la albura, el tronco tiene dos elementos, el duramen que es la parte central y la albura que es por donde van los vasos comunicantes que le lleva agua y nutrientes precisamente a la copa y ese deterioro acelerado de esa parte de vasos comunicantes precisamente es la que más nos tiene preocupados en este momento. El experto en temas ambientales aseguró que es muy poco lo que se puede hacer por la ceiba del dorado, sin embargo planteó algunas posibilidades. Creo que vale la pena hacer un esfuerzo final de tomar unas muestras de esa zona que digo de ese tejido para evaluar qué capacidad de conducción tiene en este momento y antes de esperar que de pronto se vuelva un riesgo, porque una rama a esa altura cayendo sobre un vehículo en esa carretera principal a Curillo puede constituir necesariamente un drama, ya incluso la construcción de un divino niño que había en la parte de abajo, que estaba en concreto y demás ya se rompió precisamente por las ramas, hace menos de un mes una de sus ramas cayó con un nido de una lechuza real, una ave muy bonita y mostrando que ahí hay un indicador de deterioro y es urgente poder hacer esa evaluación como prioritaria, si es posible un drenaje, una inyección de fitohormonas urgentes. Gustavo Ortega Ramírez, coordinador de gestión del riesgo, quien hace pocos días estuvo ahí en la ceiba del dorado, se refirió a este caso que preocupa a las autoridades ambientales de la región. Sí, lamentablemente el único árbol emblemático que teníamos en el departamento, en la vía Albania-Curillo, una ceiba de más de 150 años según nos dicen los colonos, pues falta de cuidado, cuando lamentablemente la dejamos morir las autoridades ambientales y las mismas personas que vivían a su entorno, pues no nos avisaron con tiempo y lastimosamente muere este árbol emblemático. La recomendación es a las autoridades ambientales y a la comunidad de que nos colaboren para ver si es posible sembrar un árbol en este mismo sitio, otro que sea emblemático o un nativo del departamento con el fin de cuidarlo y tener la historia de que ahí hubo algo significativo en cuanto a la natural para el departamento. Con el dron de lente regional logramos hacer un sobrevuelo que ustedes han logrado observar de lo que es la actualidad de la ceiba del dorado que está agonizando. Con la cámara de John Freddy Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe Vera Chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe Vera Chiflón La Nuestra. Aloe Vera.